Junio 10, México y Frena en dos minutos, soy Gilberto Lozano. Bueno, pues hoy tuvimos la mañanera triste, así como el árbol de la noche triste, en este caso el palacio de la mañanera triste. El señor López, durante 16 minutos, se dedicó a quejarse de que parece que se había organizado todo México para estar contra él. Partidos, ciudadanos, reporteros, periodistas, programas de radio, en fin, y que había una conspiración como que la que le hicieron en el 2006. Señor López, son sus resultados. En forma natural, usted tiene ya a México completamente en contra. Por otro lado, supimos por qué le dijo Presidenta Cabala. El señor López quería esconder la humillación que sintió de firmar el memorándum de la USAID. ¿Qué es la USAID? La misma a la que él estuvo tirando durante la semana anterior, que eran injerencistas, que daban frijoles con gorgojo, y que además le ayudaban a las organizaciones al golpismo contra su gobierno. Ahora resulta que recibe 150 millones de dólares de la misma organización que él estuvo criticando. ¿Sí? Le dieron su pilón por la compra en 600 de la refinería. Ganamos el amparo, amigos. Frena ganó el amparo. Y ganó el amparo de datos biométricos en la telefonía y el padrón de telefonía celular, con motivo de que el señor juez Gómez Fierro nos otorgó la suspensión definitiva para que en cualquier cambio de teléfono, compra de chips, todos los que confiaron en Frena, estamos protegidos. No requerimos dar nuestros datos biométricos y aquellos que oyeron los cantos de Dacinena, de espérense, espérense, pues ahora van a sufrir el que van a tener que dejar hasta el iris del ojo ahí. Amigos, nos fue re bien. 628 personas se sumaron a la convocatoria para vigilar a los diputados federales. Ahí nos detenemos. Pero voy a otro punto. Si tú me pones la palabra municipio en mi WhatsApp 81-1115-1134, es que no hay un Frena ahí. Y le robaron las elecciones, le robaron las urnas, los mapaches estuvieron ahí y no estuvimos presentes. Frena, nada lo frena. Hay que formar un comité municipal ahí. Amigos, no hay ser más ruin que el que se quiere convertir en verdugo de la lucha de otros mexicanos por un México nuevo. El águila no caza moscas.